qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo programa de radio geek hoy miércoles 18 de octubre del 2023 y tengo varias cosas para contarles así que vayamos directamente a los títulos chat gpt ahora tiene acceso completo a internet y cambia de alguna manera las reglas del juego la actualización de good luck en samsung actualiza y quita algunos problemas netflix sube el precio de su plan premium a 23 dólares al mes obviamente en eeuu dos malas noticias por un lado y en principio x x twitter al parecer quiere empezar a cobrar un dólar de forma mensual a los usuarios ahora les cuento no se asusten tampoco y una mala noticia es que otro jugador más se suma al bloqueo de smartphone comprados en el mercado gris en méxico y en este caso puntualmente hablamos de xiaomi y por último tenemos que whatsapp está implementando una función para configurar el modo ver notas de una manera un poco más simple hoy subí dos vídeos por un lado subí lo de xiaomi que se suma al bloqueo de smartphone comprados en el mercado gris y por el otro lado esto de x y el amigo y lo más que se le ocurre empezar a a querer cobrarle a las personas por utilizar su red social pero bueno eso se los dejo para un poquito más adelante chat gpt vieron que si ingresamos desde el navegador tiene limitaciones y al parecer a partir del martes 17 de octubre o sea ayer se anunció que el usuario que pague por chat gpt plus tendrá acceso a internet a través de chat gpt directamente y que va a poder hacer uso de la inteligencia artificial y no tener limitaciones con tiempo recuerden que teníamos una limitación de dos años donde no se podía acceder a la información a la última información bueno esto no va a suceder de ahora en más vos podés este si tenés chat gpt plus vas a acceder a la información completa de en cualquier situación y sin inconvenientes siempre les aclaro lo mismo yo utilizo desde el browser bing el de microsoft en linux y en android sin ningún tipo de problemas y uso bing chat que ya brinda acceso hace bastante de lo que sería gpt 4 y de forma gratuita y a mí no me termina saben que no me termina de cerrar esto de chat gpt plus no me termina de cerrar porque a todo el mundo o al menos el que me escucha lo lo he dicho muchas veces saben que utilizo bing chat y al utilizar bing chat tenés la la posibilidad de de acceder a internet de forma completa sin tener que estar estar pagando por chat gpt plus y además lo haces desde un browser con una linda interfaz gráfica y no tenés que parar un peso y estás utilizando gpt 4 entonces no termino bien de entender a quién open eye le quiere vender chat gpt plus y además la aplicación que tenés en android y en ellos es fea es tosca pero bueno mi misión es contarles las novedades y esta es una de las novedades por otro lado si tenés un smartphone samsung yo te recomendaría que instales si es que no lo tenés instalado una aplicación desde el samsung store por supuesto que se llama good luck good luck se puso muy de moda por los teléfonos plegables más que nada por el flip porque good luck es lo que hace es manejar todo lo que tiene que ver con la pantalla externa de tu smartphone y podés por ejemplo en el flip 3 el flip 4 y el 5 en el 5 es como que se se hace más uso te permite digamos este activar aplicaciones en la pantalla externa y ahí poder hacer uso de la misma y de esa manera darle una funcionalidad esa pantalla externa para poder utilizarla a mí me encanta porque es genial porque puedes tener spotify yo utilizo palabra o feedly de lo que sería whatsapp telegram x inclusive instagram tengo todas las funciones en esa pantallita de afuera y no tengo que abrir el teléfono para poder responder bueno esto lo haces con good luck pero el problema que tiene good luck es que no es tan simple la instalación no es difícil pero si la configuración bueno en la última actualización que llegó hace muy poquitito tenés la opción de good luck y los módulos que se van instalando y que no solamente te configura la pantalla afuera sino que configura el tema configura las letras el fondo pantalla es es el que te configura la personalización de el smartphone más allá de este módulo que les digo que es el multitax si mal no recuerdo es el que maneja la pantalla externa bueno esto te modifica todo el teléfono no está muy bueno y bueno la idea es que el que tiene samsung lo instale y que lo empiece a utilizar porque es una muy buena manera de hacer uso de las preconfiguraciones que tenés antes como ya les digo era más difícil ahora es más simple inclusive se dice que cuando venga android 14 con one ue 6 good luck va a ser todavía mucho más simple y antes que nada les quiero contar que mi flip 5 se actualizó a lo que sería la actualización de seguridad de octubre en el día ayer no se los conté pero bueno ayer se me actualizó el dispositivo con lo cual bueno mejora cosas y bueno hasta el momento no le he encontrado diferencias pero siempre tiene alguna que otra diferencia y con respecto a netflix como bien les conté sube en eeuu el plan premium se va a 23 dólares al mes vieron que que tenés el plan básico y el premium el plan básico que netflix eliminó a principios de este año pasa de 10 a 12 para los clientes con derechos adquiridos mientras que el premium aumenta de 20 a 23 netflix dejó que sus planes con publicidad y estándar siguieran siendo los mismos a 7 a 15 con 45 respectivamente esto se anunció esta semana no y qué es lo que dice netflix si bien en su mayoría detuvimos los aumentos de precios cuando implementamos el uso compartido pago nuestro enfoque general sigue siendo el mismo una variedad de precios y planes para satisfacer una amplia gama de necesidades y a medida que brindamos más valor a nuestros miembros ocasionalmente les pedimos que pague un poco más nuestro precio inicial es extremadamente competitivo con el de otros transmisores o sea otro servicio de streaming y por ejemplo 6.99 dólares al mes en eeuu es mucho menos que el precio promedio de una sola entrada de cine a ver yo quiero decirles algo y no quiero regionalizar me justamente con argentina puntualmente pero les cuento aquí en argentina nosotros pagamos el doble y porque pagamos el doble por el impuesto país y como netflix es un servicio extranjero con lo cual el dinero no se queda en el país sino que se va a eeuu convengamos que ahí se debe ir nosotros pagamos un impuesto que va al 100% antes estábamos pagando el 70% ahora vamos al 100% así que hay veces cuando yo escucho o leo mejor dicho a la gente de otras partes del mundo quejarse porque le sube netflix imagínense que a nosotros en argentina no solamente sube netflix sino que también el gobierno argentino decide que te va a cobrar más impuestos por estar utilizando un servicio norteamericano que en definitiva en argentina no tenemos opción es el que tenemos es ese o sea usas netflix o todos los servicios que sean en streaming los juegos inclusive los juegos en steam tienen el impuesto al 100% es decir mientras cualquiera que usted me está escuchando y que vive fuera de argentina no sé por decir un número pagan un dólar el valor de un dólar nosotros pagamos dos dólares se entiende o sea nosotros pagamos el 100% del valor que se paga por impuestos simplemente porque esa moneda es dólar porque no importa que sea eeuu o que sea uruguay o chile que lo tenemos a los dos costados y que uruguay lo tenemos a nada y chile bueno está un poquito más lejos pero tenemos también cerca no importa pagamos el doble así que tengan a veces un poco en cuenta que que aumentó dos o tres dólares nosotros aumenta el 100% es como si a eeuu en vez de salir 23 saldría 46 como para que tengan una idea y no estoy exagerando le pueden preguntar bueno los que vienen a argentina ya lo saben pero cualquiera que vive fuera de argentina y quiere pregúntele a algún argentino si no pasa eso realmente sucede eso al que contratas un servicio amazon spotify netflix disney lo que se te ocurra steam xpax lo que se te ocurra de juegos lo que vos quieras siempre es el siempre es el doble así que bueno ténganlo también un poco en cuenta que no todos sufren un poquito nosotros sufrimos más todavía los aumentos y una mala noticia que eso también ojo si lo contrataría tendría que tendría que pagar más x bueno twitter y se dio a conocer un nuevo programa que se llama not a boot que está aprobándose en nueva zelanda y en filipinas lo conté hoy en un vídeo tempranito después de varias especulaciones se dio a conocer de hecho es oficial está publicado en twitter en la cuenta de soporte y en donde empiezan a cobrar un dólar por mes para poder publicar en tu cuenta de x está bien no a tose no se asusten el que tiene cuenta de twitter yo por ejemplo tengo el 2009 no tengo que pagar ese dólar o por lo menos por ahora esto es a partir del 17 de octubre del 2023 o sea ayer dice que comenzamos a probar not a boot que es un método de suscripción para nuevos usuarios en dos países tal cual explica y les dije recién nueva zelanda y filipinas prueba piloto siempre las pruebas piloto a mí no me gustan esta nueva prueba fue desarrollada para reforzar nuestros ya importantes esfuerzos para reducir el spam la manipulación de nuestra plataforma y la actividad de los bots esto evaluará una medida potencialmente poderosa para ayudarnos a combatir los robots y los spammers en x mientras equilibramos la accesibilidad de la plataforma con la pequeña tarifa si es un dólar pero recuerden un nuevo usuario en argentina ya no es un dólar son dos dólares o sea en pesos nosotros pagamos en pesos argentinos no o sea que ya me empieza a costar la cosa así que es un tema complicado y hoy lo decía lo decía en el vídeo está todo bien nosotros la gran mayoría de los que escuchan radio y seguro que tienen cuenta de twitter y en x ahora yo la tengo el año 2009 imagínense no voy a tener ese problema por lo que están diciendo ahora dicen que es una prueba piloto pero si es una prueba piloto esto no dice que mañana y lo más se levante cruzado y diga saben que a todo el mundo le cobramos un dólar y vamos a decir la verdad él tiene todo no el derecho o sea tiene toda la no me sale como decirlo o sea pude hacerlo porque la empresa es de él y a mí que tengo una cuenta el 2009 y que jamás le puso un peso a twitter y a x tampoco me puede decir mira nunca pusiste un peso y a todos los que nos pusieron un peso desde mañana empezamos a cobrar un dólar por por mes y lo pago o lo dejo o sea capaz que me permite entrar pero no me permite publicar vieron que viene cortando un montón de cosas así que tampoco se asusten si dentro de unos meses o quizás en el 2024 te dicen no mira ahora quieres este usar twitter quieres usar x bueno tienes que pagar un dólar por mes a mí me parece una total locura pero es lo que hay es lo que hay y es lo que dice él es el dueño y no te cobra o sea no estás pagando un servicio no es netflix que vos a netflix le puedes exigir porque le pagas por tomar el ejemplo anterior no a netflix vos le pagas a x no le pagas un peso entonces si te quiere cobrar bueno es problema tuyo si lo querés seguir usando a todo esto les cuento y por las dudas les aviso sigo teniendo claves de activación para blue sky gratuitas me lo piden por cualquiera de los medios se lo envío el código tengo 4 o 5 más así que me piden y se lo envío estoy usando blue sky mi nick es ariel mcor también que bueno vendría a ser el co el co fundador de twitter en su momento jack dorsey creó blue sky y bueno lo está llevando a mí me parece esto a x no le va a ser muy muy bueno y es como que cada vez está peor y todos los comentarios que recibí hoy fueron todos negativos todos protestando y a ver yo no tengo ningún problema con mastodón pero la realidad es que mastodón casi nadie usa y no es fácil usarlo tampoco yo lo uso yo tengo mi cuenta publico mastodón todas las notas las publico mastodón pero no es fácil usarlo tampoco ojo o sea uno dice es gratis es open source tanto bárbaro pero tiene su historia tiene toda su vuelta tiene su su curva de aprendizaje que no es la misma de twitter en su momento de x o de blue sky por ejemplo no yo estoy tirando mucho tirándome mucho a threads a lo que es este el twitter de de meta ahí voy mucho y una mala noticia no puedo dejar de pasar xiaomi va a comenzar a bloquear smartphone en méxico que entren en el mercado gris o sea que hayan entrado desde el mercado gris es decir tenemos a samsung que empezó el 13 el 12 de octubre lo tenemos a motorola en julio lo tenemos a opo también a zt hace antes hace un poco tiempo y ahora lo tenemos a xiaomi en méxico esto ya les digo esto es así miren les cuento qué es lo que dice xiaomi méxico y desde xiaomi global se confirmó lo siguiente de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes en méxico xiaomi comenzará oficialmente a tomar medidas contra los productos del mercado gris el 27 de octubre la funcionalidad de los teléfonos relevantes puede estar afectada en cierta medida estoy haciendo un montoncito mientras estoy hablando recomendamos a todos los distribuidores y vendedores que importen legalmente compren en los canales autorizados de xiaomi méxico acá en argentina tenemos una palabra que todos los que están acá me la saben y en otras partes del mundo se la traduzco también esto se llama curro acá en argentina curro un entongue no en donde la marca miente por algo que no existe porque no existe problemas no te va a explotar el teléfono de última vas a comprar un teléfono y no lo vas a poder enchufar en el plug que el plug que tengas en la pared porque es otro plug y vas a tener que comprar un adaptador o como muy complicado vas a tener que cambiar el tram el cargador y no el cable el cargador porque ya no viene cargador con cable viene cargado por un lado y cable por el otro y samsung no tiene cargador así que ahí no hay drama y motorola el año que viene le saca el cargador ya se los aviso pero bueno a todo esto xiaomi se suma a lo mismo y la verdad que está está muy feo y te mienten por temas de carga por temas de digamos de frecuencias de bandas que es mentira totalmente mentira pero bueno o sea esto es como les dije es un curro cuando digo un curro es es un arreglo este es un arreglo comercial de empresa con gobierno que apoya es decir las empresas yo no sé si son las empresas fabricantes o los teleoperadores que le pidieron al gobierno dame una herramienta legal para poder bloquear el mercado gris porque realmente pierdo plata porque la gente lo compra por amazon lo compra por aliexpress lo va a comprar a eeuu lo va a comprar a europa lo va a comprar a cualquier lado traen los dispositivos o los importadores como los conocemos acá los importadores traen equipos los traen más barato te los venden un 30 un 40 por ciento más barato que las teleoperadoras o los fabricantes de forma local o sea llámase motorola samsung o xiaomi oppo o zt sale un 30 40 por ciento más barato comprarlo importado que realmente sería de forma importada porque está importado de otro lado y no es porque sea importado porque los productos que venden motorola samsung oppo zt y xiaomi son importados también la única diferencia es que la entidad legal en méxico lo compra al fabricante del lado donde salga para todo el mundo sale del mismo lado los lleva a méxico los homologa entre comillas los adapta cosa que es mentira y te los vende de forma entre comillas legal ahora no hay diferencia si yo me voy a otro país lo compro legalmente y lo traigo al lugar al país y lo uso o sea no es un mercado ilegal el mercado gris no es un mercado ilegal es un mercado paralelo por así decirlo y que de hecho en argentina al menos iphone apple no está de forma legal entonces todos los que tienen iphone en argentina lo compraron en el mercado gris y saben todos los iphone que hay en argentina desde el 6 en adelante está lleno imagínense si apple se le ocurriera bloquear a todos los que no compraron en el mercado legal por así decirlo y empiezan a bloquear el mercado gris en argentina los bloquea todos no queda un iphone funcionando no queda uno entonces imagínense realmente la locura de esto es una locura es muy fuerte hay que pararlo de alguna manera y bueno muchas opciones no hay muchas opciones no hay o compras en tu mercado local o no sé no sé qué decirte estamos en un grave problema y como les dije antes con el tema de x que y lo más se le ocurrió ahora meter eso bueno no sabemos si otro fabricante o los fabricantes que que son más fuertes empiezan a bajar y dicen a méxico no sabe qué vamos a bajar un poquito bajemos bajemos a brasil bajemos a paraguay bajemos a argentina nos arruinan a todos nos arruinan a todos está muy mal las empresas conmigo están re enojadas les aviso ya tuve problemas con motorola de forma directa cara a cara pero las empresas conmigo están enojadas porque les digo la verdad yo tengo que decir la verdad esto es una locura y no está bien y cuando les dije curro es eso justamente es un arreglo un arreglo de partes la operadora o el fabricante le pide al gobierno dame una herramienta como para que pueda digamos imponerme y hacer que me compren solamente a mí no eso no entonces qué hace el gobierno con proteco le da una ley le provee de una ley que digamos que las operadoras pueden de esta forma y los fabricantes pueden imponerse y empezar a bloquear equipos algo que es ilegal porque yo lo compré con mi plata no nadie me puede bloquear un equipo que yo compré con mi plata a no ser que sea robado no bueno eso es otra cosa se entiende entonces es un curro acá en argentina decimos curro curro entre gobierno y empresa entongue es exactamente lo mismo entre gobierno y empresa es un curro es un entongue es un negociado cuánta plata tengo yo cuánta plata tenés vos cuánto hacemos se entiende y se olvidaron del ciudadano porque el ciudadano necesita economizar y si por qué no puede comprar un 30 un 40 por ciento más barato porque si lo está comprando legalmente en amazon por decir algo entonces bloquea mi amazon no deje de entrar más amazon en méxico se entiende no como la historia es un tema muy muy delicado y bueno ya o mi a partir del 27 de octubre empieza a bloquear también y esto viene para largo yo se los dije el directivo de motorola cuando se enojó conmigo me dijo ariel de dónde vos sacaste que motorola iba a bloquear equipos en argentina aguanta el 2024 y hablamos aguanta aguanta un poquito y vamos a ver si nos sale de no sale de méxico porque esto esto es una prueba piloto lo hacen los fabricantes y después se copian todos se copian las cosas malas las buenas no las malas siempre siempre las buenas no no se copian de samsung por ejemplo que samsung algo destacable que samsung todos los meses te actualiza los dispositivos y que te carga el parche de seguridad y que es el primero encargarte la nueva versión de android eso no se lo copia nadie nadie pero si se copian esto de bloquear equipos eso si está bueno no eso tapiola pero bueno qué va a ser a ver con respecto a whatsapp y y termino rápido porque si no me voy de mambo como siempre se viene una nueva una nueva función en whatsapp la gente de w beta info como siempre nos tira mucha mucha data y en la versión beta de whatsapp la 2.23 7.8 tiene una capacidad muy linda donde te permite ver las notas de voz esta piola en esto no nos va a servir mucho y de esta manera compartir las notas con una nueva capa de privacidad que no se puede guardar ni reenviar tampoco pero las podés ver no o sea esta piola porque vos podés ver lo que te están mandando no es este un nuevo icono que va a aparecer si no si tiene la versión beta y no lo tienen bueno tengan paciencia porque ya les va a llegar y cuando toques en ese icono vas a ver la nota de voz esa está bueno no se podrá de vuelta ni exportarla ni reenviarla ni guardarla ni grabarla ni nada que se le parezca pero la vas a poder digamos este leer no una vez que esté el modo va a estar habilitada y bueno vas a tener esta opción no a mí me parece interesante esto porque mejor dicho no interesante necesaria este pero bueno veremos este cuando cuando se ponga en práctica así que gente llegamos al final del programa del día de hoy perdón que a veces tiro muchas malas noticias pero mi función es comunicar y mi función no está del lado de las empresas sea cual sea de servicios o fabricantes no está del lado de ellos sino del lado del que me está escuchando el que me está leyendo del que me está viendo o que del que me está consultando nunca voy a tirar para el lado de la empresa siempre voy a tirar para el lado de la gente como yo consumidores y no me importa que me cancelen de donde me cancelen siempre con la verdad adelante bueno gente saben que pueden seguirme en todas las redes sociales en x o twitter en tres en tiktok en instagram en blue sky tengo invitaciones acuérdense en true también la de donald trump en el nick mío es arroba ariel m core arroba ariel m core si me quieren mandar alguna pregunta y lo quieren hacer de forma personal lo pueden hacer por por telegram inclusive el mismo nick arroba ariel m core arroba ariel m core el mismo que tengo en todas las redes sociales en telegram también está el canal que es radio y podcast en youtube está el canal que es youtube.com barra infocertec nuestro sitio web en argentina es infocertec.com.ar en latinoamerica infocerteclab.com muchas gracias gracias por acompañarme y será hasta mañana chau chau